Vámonos al tema colectivo del día de hoy. La mayoría de maestros se reprobaron con cursos de oposición realizados por el MINER. El Ministerio de Educación de la República Dominicana MINER informó ayer sobre los resultados del concurso de oposición docente focalizado 2023, en el que aprobaron 13,267 maestros y otros 45,746 reprobaron. Según información, un total de 63,467 maestros aspiraron para cubrir 13,300 plazas vacante en los niveles inicial, primario y secundario, en las modalidades académicas y en arte, en los centros educativos de las 18 regiones y los 122 distritos del país. Asimismo, señalaron que la mayor cantidad de participantes que pasaron las pruebas se registraron en las regionales 15 y 10 de Santo Domingo y la 08 de la Ciudad de Santiago. Los resultados arrojados por el proceso indican que el 83% de los maestros participantes correspondió al sexo femenino y se dio una participación importante a personas con algún tipo de condición especial. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta. ¿Qué opina usted acerca del resultado del concurso de oposición docente realizado por el MINER desde la mayoría de maestros o donde la mayoría de maestros reprobaron? Esa es la pregunta. La pregunta 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Muy bien. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Hoy mitad de semana, miércoles 13, Amado. Sí, el ombligo de la semana le dicen a mí. Mitad de semana y casi. Los miércoles 13 no hay nada. No. Es los martes. Es los martes 13. Es que está el problema. Y bueno, pues, mitad de mes, casi ya de diciembre. Sí, sí, no, ya. Estamos a unos días de un año nuevo. Once días de la cena. Bueno, señor, adelante, Fulvio, con el tema. Bueno, doctor, en lo que usted leía, saqué el porciento de los maestros que aprobaron. Es un 20.9%, prácticamente un 21%. Sí. Hace días que estas pruebas nos están diciendo algo. Nos están diciendo, ¿por qué pasan, por qué aprueban un 20%? ¿Por qué aprueban 13.000 de 63.000? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso tienen clases diferentes? ¿Acaso tienen profesores diferentes? ¿Se ha hecho una investigación de fondo de esta situación? Por ejemplo, yo tengo dos hijas mías, que les llamo hija porque no tuve hembra, y ya no me miré así. Y hay una que es novia de mi hijo menor. Estas muchachas fueron a concursar, y ellas sacaron excelente nota. Sacaron 87, 82, excelente nota. Pero, ¿qué tienen ellas? Un apetito voraz por los libros, por la lectura. ¿Qué tienen ellas? Un apetito voraz por aprender. Hicieron inglés avanzado. Siguen investigando, siguen buscando. Y fue sumamente fácil enfrentar este tipo de prueba. ¿Será que está dentro del mismo empeño del individuo, del mismo empeño de la persona que participa, en interés, en aprender? Todo esto es necesario averiguarlo, porque no se justifica que una parte puedan aprobar y otra parte sea tan alto el porcentaje que no aprueban. Y muchos de ellos, déjenme decirles, son reincidentes, son reincidentes, que han optado por esta prueba varias veces, y varias veces reprueban. Fíjese que habían 13 mil y pico de plazas a nivel nacional para todos los distritos y las direcciones regionales, y tuvieron que buscar a un concurso de prueba 63 mil 467. Y de ellos entonces aprobaron los 13 mil que estaban buscando. ¿Hasta dónde estuvieron que llegar para llenar esas plazas? Y la mayoría de ellos son un 80% hembras, femeninos. Entonces, hay que averiguar... 83. 83%, 83% son femeninos. Hay que averiguar qué está sucediendo y también qué le pasa... Sin contar lo que está en la entradilla. Sí, qué le pasa a ese segmento que tiene que ser responsable de la educación de nuestros hijos, de la educación de nuestra nación. Hay que averiguar. Bien, gracias. Muchas gracias. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado, Carolina, Francis, Pulvio, a todo el equipo de producción, y gracias a usted que nos está viendo en vivo a través de Telenor Canal 10 y a los que nos sigan a través de las redes sociales. Bien, gracias. Francis, adelante. Buenos días. Buenos días, Amado, Carolina, Yerian, Pulvio, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él. Buenos días, amables televidentes y a todos los que nos ven cada mañana y que nos encontramos en las calles y nos dicen que les encanta el programa, que son asiduos, fijos, viendo de mañana. Un saludo a todos. Bien, cómo no. Bueno, adelante, Carolina, con el tema. Mira, ciertamente, como tú planteabas, Julio, tenemos una realidad con el tema de la educación en la República Dominicana, en todos los niveles, desde la pública, privada, a nivel de las formas de los formadores, en este caso los maestros. Es cierto. Y es un problema generalizado lo que nosotros estamos viendo en el país. una decadencia en todos los ámbitos y no se le ha prestado la importancia que conlleva el tema. Se ha dejado prácticamente de lado y esos resultados que tienen nuestros muchachos en esas pruebas internas que hace el propio Ministerio de Educación y que se hacen en esas pruebas internacionales midiéndonos con otros países que permanecemos muy, 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 muy por debajo de la media, debería ser un tema nacional. Tenemos una realidad con el tema de la educación en la República Dominicana, pero también tenemos una realidad política en la República Dominicana, que también es grave. Y digo esto porque sabemos las situaciones, las denuncias que han pasado en esos concursos. No son una ni dos. Las informaciones que escuchamos de participantes, del propio gremio, ¿ustedes se creen que es posible que tú participes en una prueba y el sistema sencillamente se te frise y ese tiempo no se te sea contado por decir algo o poner uno de los casos? Pero los resultados que no te lo presentan ahí mismo duran semanas y semanas. ¿Qué tiempo hace de estas pruebas? O sea, hay muchas, muchas y sobre todo ahora, muchas irregularidades con el tema de la evaluación docente que ha sido denunciada y que ciertamente, ciertamente han habido casos de gente que no ha tenido esa justa forma de evaluarse. Entonces, eso no te puede realmente decir qué pasa con esos futuros docentes que no califican, porque no solo es el tema de que no están preparados, Julio, de que les falta. Sabemos, porque salen de las universidades y nuestras universidades tienen problemas y nuestro nivel medio tiene problemas y el nivel inicial tiene problemas, pero hay un tema benditamente también político que se da y de gestión o de función de que las cosas se hagan de manera correcta. Pero ustedes saben la cantidad de denuncias de cosas que han pasado en esos diferentes concursos. Entonces, ¿qué finalmente tú deduces con esto? Que es un problema generalizado en todos los niveles y como hemos dicho en otras ocasiones, si bien es cierto que no es un tema político propiamente, pero sabemos que la política lo permea todo. Y sabemos de gente que tiene muchas más facilidades de poder pasar o de llegar o de que lo nombren a otros que no tienen ninguna cercanía política. Es muy penoso que nosotros estemos viendo estos resultados por todas las aristas del tema, el tema de preparación o de formación, el tema de incidencia de los partidos en esos concursos, en el propio sistema educativo. Bien. Por Dios. Genial. Bueno, miren, buen truco del Ministerio de Educación, muy buen truco con esta publicación. Me imagino que fue en el día de ayer, porque según la nota dice el Ministerio de Educación informó ayer el resultado del concurso. Buen truco al Ministro de Educación que sabe que está metido en un lío. Buen truco de venir con este disparate. Bueno, el concurso que ustedes llevaron a cabo en esta ocasión, no sé en los anteriores, tiene poca validez científica, didáctica, como ustedes lo quieran llamar. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que tú tomes un examen digital y ese examen no te deje resultado? Yo tomo un examen casi mensual en una universidad internacional y tú llenas todo, te advierten, llenate todo, ¿estás seguro? Sí, dale. Inmediatamente tú le das, te manda. Le dan un espacio para revisar. Sí, no. Y te dicen, antes de que tú le des a enviar, te dicen, revisa bien, ¿estás seguro? Y desde que tú enviaste, viene para atrás el resultado. Y te dice, ¿cuáles preguntas fallaste? Y te pone la respuesta también. ¿Por qué, señor? Por Dios. O sea, eso no es algo que yo me lo estoy inventando. Todo lo que estudias, por ejemplo, ya en universidades, por ejemplo, internacionales, y aquí mismo, la guapa lo tiene. Bueno, la guapa lo tiene. Oye, estoy en guapa. Y en guapa, cuando tú tomas un examen, si tú fallaste en una pregunta, que es un examen muy duro, porque es de 50 puntos, tú tienes que pasar 50 puntos. Aunque es un examen que tú lo tomas allá directamente. Pero todo lo que tiene que ver con lo digital, te tiene que dar el resultado ahí mismo. ¿Por qué es eso de que una gente toma un examen y que luego a los 15 días todavía tú no tienes un resultado? Ese resultado debe ser ahí mismo, porque eso es digital. Y se supone que ese examen que usted monta en un sistema tiene las respuestas ahí. Y si usted falla en esa respuesta, inmediatamente tiene que decirle, esta respuesta está equivocada. Y te tiene que poner la correcta. Entonces, que no venga el ministro de Educación, a quien yo respetaba tanto, a quien yo respetaba tanto, me lo pedí el respeto, porque se convirtió en un político más. En un político chatarra más. En vez de estar haciendo cosas, debió renunciar cuando le salió ese lío que le explotó en las manos. Debe inmediatamente renunciar para limpiar su nombre. Pero no, ¿qué pasa? Los defensores de él dicen que hay, qué sé yo, cuántas universidades, tal, a donde están. También, no importa. Pero yo no me imagino al rector, por ejemplo, al padre Isaac García, siendo ministro de Educación y firmando contratos para la universidad, a donde están. Entonces, poco importa esto. Ciertamente hay debilidades en el sistema educativo, pero yo les voy a decir la verdad. Aquí también tenemos mucha gente, que eso también tenemos que investigarlo, muchos dominicanos profesionales trabajando en Estados Unidos y en Puerto Rico. Muchísimos dominicanos, incluso, voy más allá, voy más allá. Aquí vienen de Puerto Rico a formarse aquí. Muchos. A San Francisco. Y eso significa mucho. De Haití, cruzan para acá a formarse. Sobre todo medicina. Y hay abogados ya haitianos. Y muchísima gente que viene a este país a formarse. Sí, abogados. ¿Abogados? Entonces, sí hay cosas, como dice Fulvio, yo creo mucho en el interés particular. Por ejemplo, nosotros podemos ser profesionales mediocres o no serlo, dependiendo de nuestro interés. Porque, claro, tú a veces estudias con gente que tú me decís. Tú no imaginas que tenemos. A veces estudias con gente que tú decís, ¿cómo llegó aquí? Amado, tú no imaginas que tenemos cierta inteligencia. Vamos a. Poquito, tal vez algo. Saluda al chino. Saluda al chino. Sí, hay que decirle al chino que él quizá me presuma algún chinde inteligencia. Yo creo que yo no tengo ninguno. Que tú tienes algún poquito. Poco me importa a mí lo que da. Pero se supone que no debería de ser. Fuera parte de esa motivación, de esa responsabilidad particular, fuera parte de esa responsabilidad particular que tiene cada ser humano, cada ciudadano, no se supone que el Estado debe de hacer que las cosas se te hagan mucho más difícil por la bendita política y los intereses particulares. Francia, adelante. Bueno, ¿qué decirle a ustedes? No digan nada. De un tema. Lo correcto es que uno no diga nada. Pero hay que opinar. Hay que opinar. He dicho, yo quizá he sido uno de los más duros respecto al sistema educativo de la República Dominicana partiendo de sus orígenes y lo que lo conforma el Consejo Económico de Educación, que no es más que una repartición del 4% y no hay ninguna planificación, porque los mismos que ya están dentro del sistema, están ávidos de ser entrenados cada día para que puedan rendir en sus labores y tener resultados PISA que en vez de tres puestos del último, porque así es que estamos, tres puestos del último, porque cuando tú entras en el renglón de los 10 mejores del mundo, de 137, ya tú puedes decir que aquí hace tiempo hemos reducido... No, no, estamos avanzando, Francis. No, no. Estamos en el último. Sí, es verdad. Estamos avanzando. Entonces, pero qué fiasco el que ustedes o nosotros a veces no entendemos. La carrera de educación se ha estado impartiendo en las universidades gratuitamente en esos procesos no menos de 10 años hacia acá. Y muchos se han enganchado, no por vocación, ni porque tuvieran interés, sino porque es una carrera corta. Y luego que tú entras al sistema, a través de una relación política, no del PRM, de todos los partidos, y hay una institución que se llama... Mis amigos, un saludo a Robert, que me encontré con él el otro día. Nada que ver con esto que voy a decir. Es decir, hace una semana o dos semanas, el sindicato de trabajadores de la educación estaba en una asamblea, pero era procurando que el ministerio, a los que ya había admitido, empezaran a retenerle el porcentaje que le toca al ADP. Esa era la preocupación. Y al que entre, se le da un porcentaje al ADP. Esa es su gran forma de tener ingresos. Entonces, cuando tú tienes un sistema de esta naturaleza y una cantidad de estudiantes o de profesionales de la educación que no llegaron ahí más que con el propósito, por el tema que yo he planteado, no por vocación, porque Amado daba unos detalles, de nuestros profesores, cuando nosotros estábamos en el colegio de Tata, en el mismo Ceneo, que ya no existe, donde yo estudié, y estudió mucha gente en el San Vicente, en el Renacimiento, eran profesores con vocación. Ahora no, ahora es un asunto de oportunidad laboral que te permite a ti establecerte y tener una seguridad, porque, de hecho, aquí es el único país que la seguridad social es universal por ley, pero cada gremio tiene su propia seguridad social. Esto es un problema de fondo y una realidad que tenemos que aguantárnosla hasta que decidamos organizar esto para poder tener educadores de clase con resultados de educación de clase. Muchas gracias. Miren, es un tema que, lamentablemente, la política ingresa en este tipo de estamentos donde no debiera. Yo tengo poco que decir acerca de lo que está pasando en educación con el tema este de los profesores. Es lamentable ver que el 80% de los estudiantes, de los profesionales que fueron a evaluarse haya fracasado en su intento. Eso te indica a ti que tenemos un problema con la formación superior. Eso no se puede quedar ahí. Hay que decir, hay que analizar que tenemos un problema con la educación superior. La educación universitaria. Pero, independiente de eso, también hay todo un mecanismo de trampa con la finalidad de que la política se haga con una jugota importante. Yo le voy a decir mi experiencia. Cuando Yananay Rodríguez era procurador, se armó en la escuela del Ministerio Público, nos llamaron a la dirección en un momento dado a personal y al personal docente, al director docente, que era yo, y nos dijeron, vamos a abrir un concurso. Bueno, y felices porque definitivamente el Ministerio Público tenía en ese momento un gran déficit del Ministerio Público y vamos a abrir un concurso para 80 plazas, más o menos. Y bien, ¿qué pasó? Que en el camino, cuando comenzaron los preparativos, se nos dijo que el despacho del procurador, no Yananay, el despacho del procurador quería que la mayor cantidad de gente ligada a la procuraduría quedara en ese concurso. Lo digo de esta forma porque la cuestión era que abogados, empleados administrativos de la procuraduría tenían todo el derecho, como cualquier ciudadano, de participar. Luego, me enteré, esto no lo vi yo. Ahora, esto que le estoy contando, sí, pero esto que le voy a contar ahora, no. Luego me enteré que el procurador en persona solicitó eso. Y lo primero que se planteó fue quitarle la posibilidad al examen, al examen, no al psicométrico, sino al examen de contenido, al examen de conocimiento que se da, porque el concurso se hacía en tres etapas. Un psicométrico, un examen de contenido para evaluar tus capacidades y tus destrezas en el tema jurídico, y una entrevista con personal de la procuraduría y del ministerio público a cada participante. Y entonces, esas tres notas se sumaban y se determinaban. ¿Por qué les cuento que se quería que le quitaran ese mecanismo que teníamos, que siempre ha tenido la escuela, no sé ahora, porque tengo mucho que ni voy a la escuela, de que cada vez que usted tomaba un examen, ese resultado te lo iba dando en pantalla. O sea, la mano humana no intervenía en la corrupción. ¿Por qué? Pues muy sencillo, es muy sencillo. La escuela contrató a varios juristas, Olivos Rodríguez, a Eduardo Jorge, a Cristóbal Rodríguez, a un grupo de juristas, a Ricardo Nieves, este prójimo también participó en eso, si creamos cinco bases de datos, de información sobre diferentes aspectos de derecho, en diferentes, derecho penal, derecho procesal penal, introducción al derecho, o sea, y una serie de cosas, filosofía del derecho, y eso fue lo que se hizo. Y esas bases de datos eran recogidas al azar por el manejador de bases de datos, que era cuando usted abría el examen en la computadora. Recogía 20 preguntas, de cualquiera, es posible que le saliera una pregunta repetida a una persona, sí es posible, pero eso lo hacía la máquina automáticamente. Usted la respondía y la máquina inmediatamente le decía, usted sacó 70, y usted tenía la opción de averiguar en qué falló, y el evaluado iba a ver qué falló, y entonces se daba cuenta que ciertamente se equivocó. Estaba consciente de que no pasó, pero no pasé porque mis destrezas no alcanzaron. No como quería el procurador de entonces, que la mano humana interviniera en la corrupción, porque era un interés que había de dejar políticos en el Ministerio Público. Ese era todo el interés. Entonces, eso puede estar pasando en el Miner, en el Ministerio de Educación, y eso es lamentable. Es lamentable porque la política lo permea todo de mala manera. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Que gente ligada al partido de gobierno de turno, yo no estoy hablando exactamente del PRM y este periodo, estoy hablando de los políticos y de los partidos de turno en la administración de la cosa pública. Gente que no tiene capacidad, pero está ahí por amiguismo, por relaciones, por el hecho de enalbolar una bandera de un color X determinado. Una pregunta, hermano. ¿Tú conoces por casualidad a la joven abogada que va al TC? Arme, excelente, brillante. ¿En qué área de la Procuraduría estaba? Arme estaba en relaciones internacionales, con organismos internacionales, y creo que algo de derechos humanos. Era algo internacional, sí. A propósito de eso, Amado, felicitar al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿verdad?, que eligió a Napoleón. No me gustó el presidente. ¿Qué no? No. Pues mira. No, no me gustó el presidente. ¿Por qué? Un tipo con mucha información, con mucha capacidad, pero... Y es verdad que es un PRM que hay que disfrazar. La evaluación que le hicieron... Tenía una asesoría. La evaluación que le hicieron dejó una duda. A mí me dejó una duda. Milton Rey Guevara... ¿Tú sabes cuál? ¿Tú sabes cuál? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque él no podía hacer otra cosa. ¿Tú sabes por qué? Porque, en definitiva, le preguntaron, déme su opinión a... Deme su opinión a... Deme su opinión. Siempre fue, dime lo que tú creas. Yo creo. Espérate. Dime lo que tú creas. No le hicieron una pregunta directa, ni tampoco lo pusieron... No lo pusieron a definir el concepto constitucional. Lo voy a decir en términos beiboleros. En un juego de pelota, le picharon como el sobol. ¡Fua! Por abajo el brazo. Ese es un tema que hay que discutir. Yo quiero decir algo sobre el tema... A diferencia de lo que tú planteas, yo opino diferente. No, no, está bien. ¿Sabe por qué? Porque en el caso de Napoleón Esteves, es el juez, oiganlo bien, que comenzó con el voto disidente en la Suprema Corte de Justicia con relación al plazo razonable. Está bien. Incluyendo que él estaba en contra del Tribunal Constitucional cuando dice que cuando un imputado torpedea mucho un proceso, hay que cargarle ese tiempo al imputado. Y él es el juez que inició con ese proceso de un voto disidente, logrando ya incluso cambiar la jurisprudencia a nivel de la Suprema Corte de Justicia, estableciendo que si un imputado incidenta un proceso, no puede cargársele, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Estado al imputado del sistema. Pero oye, yo te voy a decir una cosa, nadie duda de la capacidad de Claudio Aníbal Medrano. Espérate, y te voy a decir una cosa, aquí en este país, oiga lo que voy a decir, de manera categórica lo voy a decir, aquí en este país, el primer juez que comenzó a aplicar la Constitución y los derechos constitucionales, los derechos civiles y políticos que traía la Constitución del 66, fue Claudio Aníbal Medrano, y nunca lo han tomado en cuenta. Es decir, en el control difuso. Entonces, hay que dejarse de vaina. En el control difuso de la Constitución. No, 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 óyeme, el único que aplicaba, que aplicaba, ¿eh? Él tiene que ser más guapo. Bueno, ya es un problema personal de cada quien. Yo, yo, yo. Pero óyeme. Hay que ser más guapo. Óyeme, óyeme. El primer juez dominicano que comenzó a aplicar la Constitución en su sentencia, en sus decisiones, fue Claudio Aníbal, y no lo, y no lo tomaron en cuenta. Yo simplemente. Y a Nanfi tampoco. Yo a Nanfi, a diferencia de que ahí sí estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo con el, con el, con el yerno de la, de la procuradora que no debieron elegirlo por un, por una cuestión de, de forma. Quizá no de fondo, porque me dicen que está muy bien preparado, pero el ser el yerno de la procuradora y la juventud, ajá, y la juventud de él, frente a Nanfi, por ejemplo, que sí es un, 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 tiene una carrera dilatada. Yo, 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 yo simplemente me limito, yo simplemente me limito a ser solidario con el comentario del doctor Amado, con relación a Claudio, Aníbal, 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 con relación a Aníbal Medrano. Y también me limito a los comentarios que emitiera Milton Rey Guevara en la elección de esos jueces. Y en el tema que estábamos hablando primero, sobre la educación, doctor, ahora el tema político ya de base, no permeó como en otras oportunidades que se, que se hacían, se me acercaban a mí personas, familiares y amigos, incluso de los mismos que iban a concursar, ayúdame. Y que, y que yo le decía, no, eso es imposible, porque eso tiene su metodología. Quizá era imposible para ti, Julio, pero yo tengo información de gente que vendieron incluso la plaza y que hoy son maestros, incluso gente que pasaron el concurso y que lo nombraron en castillo y otros allegados a, a quienes dirigen ahí, educación, están nombrados cerquitiques. Y yo te, no lo voy a mencionar porque son amigos míos que me han confiado esa información. Mira, me pusieron en tal liceo, yo no lo voy a tirar para adelante. Se ha reducido bastante esa disidencia. Pero es que no debe ser. Claro que no, hay que cambiar muchísimas cosas ahí.